MAPAS PARA LA VIDA Precisamente nos estamos preparando para recibir a la licenciada Virginia Gawel. Debe haber algún cúmulo limbo ahí, pero ahí está, ahí está llamándonos, así que ya está presentándose, está tocando la puerta. Ya la vamos a tomar y les anticipo que hay una inquietud que ha sido enviada por Vanessa desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y aquí la tenemos a Virginia, vamos a ver cómo anda Virginia. ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, Rosita! Aquí estamos otra vez. Es una gloria como te escucho hoy. Pero qué maravilla, mira vos, yo lo dudaba porque había un ruidito raro, pero me alegra que se escuche bien, yo también lo escucho perfecto. Hoy somos afortunadas. Sí, sí, eso es buena fortuna, es buena fortuna porque estamos cerca, porque nos queremos y porque hay tanta gente que también participa en esta comunidad, una comunidad de escuchantes atentos y afectuosos, siempre recibimos tanto afecto. Claro que sí. Y el afecto no solamente se vislumbra a través de las cuestiones que mucha gente quiere resolver o que muchas personas desean resolver, sino que también se vislumbra a través de los agradecimientos que son incontables. Sí, realmente es así y yo me suelo asomar a las columnas en YouTube donde ahí hay debates comunitarios también y es muy interesante porque, bueno, son columnas, imposible asomarse a todas, pero les cuento a quienes estén escuchando que se producen hermosos intercambios porque las comunidades sirven para que aprendamos todos de todos. Alguien ya pasó por eso, alguien de pronto con alguito nos puede contar su historia y pasar un tip, como hoy se dice, una actitud, una herramienta que le sirvió a esa persona y la puedo tomar yo. Así que, bueno, aquí estamos con una pregunta que cuando me preguntaste qué título le ponemos me surgió ese. Sí, mi mamá no me ama. Mi mamá no me ama. Parece mentira, ¿no? Pero... Sí, además viste que en la escuela nos enseñan el uso de la M con mi mamá me ama como cosa obligada. Sí. Y la verdad que no siempre es así. Lo de la escuela sí, lo de que las mamás amen no. Es paradójico, si se quiere, ¿no? Porque es como que es el arquetipo del amor. Por eso de la relación que hay entre madres e hijos, pero no siempre se da. No. Y la prueba está acá. Sí, y que sea un arquetipo, volvemos enseguida a eso, pero nos trae muchos problemas. Muchos problemas, sí. La inquietud se resume de esta manera. Si vos me permitís... Dale, dale, sí, por favor. Tengo una madre tóxica, autoritaria y controladora que me trató como objeto, como un objeto, y lo sigue haciendo. Trabajo mucho sobre mí con este tema para permanecer a su lado sin que esta dedicación me siga hiriendo. Soy única hija y siento una lealtad peligrosa hacia ella, de la cual también aprendí a protegerme y poner límite. He duelado la madre amorosa que desee y sé que nunca tendré. Cuando nací, ella sintió un rechazo muy grande hacia mí y tengo una autoestima muy baja que trabajo conscientemente y elevo muy trabajosamente. La pregunta, ¿qué pasa con esos niños en su adultez cuando la madre los rechaza en el nacimiento? Qué pregunta tan honda, ¿no? Y es distinto que sea el padre a que sea la madre. Es curioso que no aparece padre aquí. No. A lo mejor no lo hubo, a lo mejor fue una mamá soltera y el papá se desconoce. Si no fue así, es curioso que no aparezca, aunque mi papá, etcétera, ¿no? Sí. O sea que la pregunta es extensa, pero no hay ninguna mención al papá. Y sí, está llena de dolor, como es obvio, es visible, pero tiene además otras cosas que son muy interesantes en cuanto al esfuerzo que ha sido haciendo, Vanessa, con esto que te tocó vivir. Es decir, hay un trabajo consciente, como dice ella, para duelar la madre amorosa que desee y que nunca tendré. Alguna vez hemos, para el que no lo haya escuchado, tenemos una columna por allí que se llama duelar lo que no fue. Duelar lo que no fue es algo muy costoso, sobre todo porque no sabemos que estamos de duelo por lo que no llegó a ser. Uno puede estar de duelo porque murió un amigo o una hermana o lo que fuere, pero de aquello que no llegó a ser, tenemos duelos y al ser duelos sordos, como la sordina de un piano, la persona no sabe que está triste porque está duelando el hijo que no pudo tener, a lo mejor quiso tres y tuvo dos. La pareja, la pareja que no llegó a ser, inclusive teniendo pareja y se puede duelar la profesión que no se terminó o esa persona que pensábamos que íbamos a ser de grandes y no somos. O sea que duelar lo que no fue es tan importante como duelar lo que fue. O sea que primero subrayaría eso, ¿no? Hay un trabajo también aquí de Vanessa, me llama la atención, no sé, en algo tan doloroso, diría, gratamente me llama la atención, cuando dice, soy única hija. Y siento una lealtad peligrosa, peligrosa hacia ella, de la cual también aprendí a protegerme y poner límite. O sea, nos está hablando una persona que se da cuenta de que hay una lealtad, inclusive hacia alguien que no la quiere, que además se ve que como persona es difícil, porque podría ser una buena persona, pero no quiso tener hijos, entonces siente ella el rechazo. Pero acá nos está hablando una persona que, digamos, no nos da ganas de ir este fin de semana a tomar un tecito. No. Una persona difícil. Pero cuando uno puede decir lo que Vanessa dice, siento una lealtad peligrosa. Está diciendo, aunque con otras palabras, hay una parte de mí. Muchas veces hemos hablado de esto. Estamos hechos en nuestra personalidad de partes. Nuestra esencia, si se quiere, el sí mismo del que hablaba el querido Jung, es algo que indiviso, es íntegro, es no dual. Pero a medida que vamos viviendo, para cada cosa que nos toca atravesar, vamos desarrollando partes de sí. Con una parte la querría matar y con otra parte la adoro. Acá lo que Vanessa fue haciendo es distinguir que hay una parte que tiene una lealtad peligrosa hacia la madre. Esto es, hay una parte en mí de esto, pero me voy a proteger no solo de esta mujer difícil, porque dice, me voy a proteger de esa parte de mí. Porque dice, de la cual también aprendí a protegerme y poner límite. O sea, está diciendo, aprendí a protegerme de una parte de mí que no es beneficiosa para mí, la que siente una lealtad peligrosa hacia mi madre, hacia esa madre. Aprendí a protegerme y a ponerle límite a esa parte de mí. Qué trabajo inmenso distinguir que es una parte y empezar a administrarla. Te pongo límite, te disierno y me protejo de vos, porque si yo te dejo a vos la administración de mi ánimo, vamos en bancarrota. Así que lo que está diciendo, yo elegí, a veces editamos las preguntas muy largas, les cuento a los escuchantes, pero digo, acá hay tantas cosas ricas entre una situación tan difícil. En un ratito voy hacia el cierre de la pregunta. No sé si en esto querés decir algo, Rosita. Sí, a mí me llama la atención cuando ella dice que siente una lealtad peligrosa hacia la mamá. Entonces, por ahí surge esto. ¿Es lealtad o es humanidad? O sea, ¿por qué tiene que padecer ella maltrato, si se quiere? ¿Por qué estar al lado de una persona que sabemos que no nos ama? Es muy importante este discernimiento a su vez que estás necesitando. Y está bueno que lo plantees, porque cuando decís es una cuestión de humanidad, justamente pensaba, si en el sorteo a uno le tocó ser hija única de una madre nefasta, imaginemos que sea así, totalmente y solamente con estos rasgos, predominantemente. Un padre también. La actitud saludable es resumir ese aspecto del vínculo como un tema de humanidad. O sea, aquí tengo una persona mayor que, como sea, necesita ayuda. Soy la única que se la puede proveer. La voy a dar, se la voy a brindar. Entonces, ahí hay una despersonalización del vínculo que conviene, que conviene. O sea, que se cumple con la ética como lo haría a veces uno con una vecina. Uno dice, bueno, no tiene a nadie, no tiene a nadie que la cuide. Entonces, voy, me fijo si precisa algo y le hago las compras o si veo que no está bien, llamo al médico. Me ocupo y asumo, mientras esta persona esté viva, el ejercicio saludable de la caridad. Si es una madre, es conveniente recordar que es un ser humano. Es un ser humano más. Una madre o un padre que han sido tan hirientes, son un ser humano más. Entonces, eso me permite no seguir siendo tan lastimada. Y ahí es donde ya la lealtad peligrosa, que ahí sí tiene raíz emocional, vaya a saber cómo se da esto. El tema de las lealtades, la palabra seguramente has leído, Vanessa, o hemos hablado en alguna columna y de ahí, o como sea, está en Vanessa el conocimiento de que en el estudio más reciente, de las últimas décadas, de lo que son los sistemas familiares, hay lealtades psicológicas, lealtades familiares. Hay un psicólogo que se llamó Nagy, Nagy de apellido, no recuerdo ahora el nombre difícil, no importa, que acuña el término lealtades familiares. Y se toma muy en cuenta cuando se analiza el árbol psicogeneológico de alguien, o a veces en las constelaciones familiares, si están bien hechas. Vemos que alguien, por lealtad, y ahí ya no hablamos de humanidad. Acá Vanessa da la impresión de que reconoce que es una modalidad de apego poco saludable. Que puede tener que ver, vos decís, ¿cómo puede ser que uno sienta eso? En verdad, si vemos el cachorrito, ayer sabés que estuve con cachorritos de un mes, seis cachorritos con su mamá, perros, cachorritos de perros, podrían ser de gatitos. Y bueno, ahí iban todos detrás. El padre no los quiere, vive en esa misma casa. Lo único que mostraba era una cabal indiferencia. Y la madre ahí iba procurando que los perros, los perritos, ya no chuparan la teta, porque ya desarrollaron dientes y la lastiman, y además tiene un problema en la piel. Entonces, la madre desesperada, imaginemos si ese perrito viene a hacer terapia dentro de un tiempo. Va a decir, porque mi mamá de pronto dejó de amarnos, no me estoy riendo de nadie, y menos de Vanessa, pero pongamos, ¿no? Podría decir, mi mamá de pronto dejó de amarme, se resistía a mí, quería estar sola, y yo la seguía por la casa, y ella era indiferente. La pregunta es, ¿y el papá? Porque yo tampoco lo pregunté ayer, hasta que me di cuenta de que el papá permanecía en la indiferencia total. Entonces, yo he visto en casa de mi madre nacer perros, y el marido de la mamá, o sea, el perro, el señor perro, ayudaba a parir a los chiquitos, limpiaba al bebé recién nacido, y era un padre de aquellos, o sea, que cuando la madre estaba cansada, se ocupaba. Pero en nuestra cultura, y hacia ahí quiero oír, Rosita. Sí. Cuando, a partir de hoy no nos va a escuchar un montón de gente, oírse. Cuando el día de, ahora viene justo el día del padre, el día de la madre, se ensalza la madre por allá arriba, como todo amor, y toda felicidad, y por tanta ternura, y tanta bondad, y canta Parito Ortega, y canta en las manos de mi madre, etc. La verdad que si eso fuera así, yo habría tendido, como la mayoría de los psicólogos, que vivir de otra cosa. O sea, las madres así, la verdad que son muy poquitas, son muy poquitas. La mayoría de las mamás tienen, en todo caso y con suerte, una faceta muy amorosa y saludable, trató de ser la mejor mamá que pudo, y merece que se le canten bellas canciones y el mayor de los honores. Pero muchas mamás no amaron. A lo mejor, inclusive, sí quisieron tener un niño. Perdonen la comparación, pero a lo mejor viene a cuento. Alguien también se lleva un cachorrito. Después el cachorrito, no es, ¡ay, mira qué lindo, llevamos dos! Después el cachorrito hace pisa adentro por cinco meses, hasta el quinto mes, rompe las cosas, hay que guardarlo todo porque se lo lleva afuera. Hay que transitar la crianza de un cachorrito, y lo que la gente hace es tirarlos, horrorosamente. Entonces, cuando alguien quiere adoptar un cachorrito, en los lugares de adopción, se investiga esto, si sabe lo que es un cachorrito. La gente no investiga eso, si sabe realmente lo que es un hijo. Que después de ser cachorrito, va a ser prepuber, puber, adolescente y adulto, y todo eso va a tener distintos tipos de problemas. No problema en ninguna etapa. Entonces, ¿esa mujer que va a parir, que va a dar a luz, sabe que va a pasar por todo eso? ¿Quiere todo eso, elige todo eso? La mayoría, no. Estamos saliendo de la idea de que solo se es mujer si se es madre. Y bueno, por lo menos hoy se respeta a la que no quiso tener hijos, y se la considera también mujer y hasta persona. Mira lo que te llego a decir. Pero hace falta que convengamos en que hay madres que tuvieron una idea de lo que iba a ser un hijo y después sintieron gran rechazo. O no quisieron tener el hijo desde antes, pero el hijo vino. O el hijo que les nació, así como Vanessa describe, que dueló el ideal de mamá que hubiera querido tener. El hijo que nació tiene rasgos que no son los que la mamá esperaba. Ahora, se parece a él, a la familia de él, que es toda una familia horrorosa, y él, de él ya se está por divorciar, por ejemplo. Y podría ser hasta verdad que la familia de él sea horrorosa, pero el niño es el niño. La se es madre con mucha evolución, pero la mayoría de las madres, puesto que la mayoría de las personas no están muy evolucionadas, estamos como humanidad infantes en la evolución de la conciencia. Esto significa que la mayoría de las mamás no están evolucionadas. Esto no es un nivel de instrucciones. Significa una madurez emocional, una madurez ética. Y eso no es lo que abunda en la humanidad. Entonces, salir solteado con una madre que a uno lo rechace, inclusive que lo rechace diciendo que no, que te amo, que te adoro, que te hice esto, con todo lo que hice por ti. Pero el niño siente que no. El niño siente que no. O sea que, esa idealización de la madre que nos viene desde distintas culturas y en la nuestra, la rioplatense, la acuñó de un modo fatal el tango. En el tango, todas, pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Entonces, esa madre está. Esa madre que se saca de comer de la boca para darle a su cachorro humano. Claro que está. Bendito sea que está. Pero no son todas. Y salir sorteado con una madre que no es esa, hay más números para eso que para lo otro. Rosita. Te diría, no sé si existe en todas las partes, pero creo que al menos acá en Argentina ninguna mujer nació con un manual de instrucciones para poder ser mamá. Exactamente. Pero yo pensaba que puede pasar también que esa persona, esa mujer, no sepa demostrarle el amor a su hijo, entonces se encierra en una burbuja que demuestra absolutamente todo lo contrario. Pero me pica el hecho de que no sepa demostrarlo, hacer nefasto es algo tan diferente. Claro que es diferente. Claro que es diferente. Algunas veces hemos hablado de esto de hemos tenido una columna que se llama Padres de Hierro focalizándolo más en el varón. Fíjate vos que ahora viene el día del padre y no hay ninguna canción de la abnegación de papá. O sea que pareciera ser que se acepta que el papá sea más parecido al perro, o sea que no se ocupe de los niños, ni les dé cariño, ni nada de eso. En las últimas décadas recién se empieza a entender que el padre puede dar cariño y que puede ser muy doloroso para un hijo no sentirse aceptado, querido por ese papá. Porque no supo demostrar o porque ni siquiera lo sintió. Así como se entiende más fácilmente a un papá que armó una familia paralela por ejemplo y que hay tantos casos que se horrorizaría la gente de saber cuántos hay que lo vemos con pacientes en terapia. Sí es menos común que la madre lo haga. Pero esta figura de perfección y de abnegación hace que justamente se espere de la mamá algo que no puede venir porque no tiene el manual de instrucciones. Si alguien quiere leer por ahí alguna vez escribí una columna que dice mi madre es una persona con signos de admiración. A veces de adulto decimos ¡Guau! Mi mamá es una persona y uno saca la cuenta de si ya uno es grande como lo soy yo o sea que a esa edad mi mamá tenía que lidiar con esto y yo estaba en esto otro. O sea que cuando mi mamá cometía tales errores en la crianza conmigo tenía nada más que 34 años por ejemplo. O sea que uno puede calibrar también era una persona es una persona. Acá da la impresión que estamos ante algo más difícil. Es una persona autoritaria controladora y que la trató como un objeto tóxica. Así que bueno en un ratito vamos a eso Rosita. Pero estaría bueno dejar de idolatrar la figura de la mamá porque haría bien psicológicamente a las personas considerar las personas falibles a las mamás que vinieron sin manual de instrucción y que la mamá puede seguir trabajando sobre ella y haber empezado por rechazar al hijo. O sea ¿qué pasa con un niño rechazado? Enseguida vamos hacia eso pero pueden pasar muchas cosas y no todas malas. Y miremos a dónde está el papá este papá perro que ni mira a sus hijos y me decía la señora nunca nunca no le importaron en absoluto los hijos. Curioso. Bien y dejemos de encasillar a la figura de la mujer como solamente mamá ¿no? Exactamente es persona exactamente así que bueno redondeo diciendo un arquetipo justamente decía es un modelo un molde de cómo debiera ser tal cosa todos nosotros vivimos distintos arquetipos todo el día todo el día y el arquetipo de la madre puede ser tan horrorosa como abnegada pero rara vez es persona rara vez es persona así que bueno necesitamos volver la persona y después ver si la elegimos o no o tenemos no eligiéndola el gesto humanitario como vos dijiste perfecto ahí vamos y voy a ver por qué la da tanto detalle retomamos el contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel en esta columna que se ha dado en llamar mapas para la vida con una inquietud presentada por Vanessa de Ciudad Autónoma de Buenos Aires te escuchamos Vir eme aquí eme aquí bueno respecto de la última parte que viene la pregunta en sí cuando nací ella sintió un rechazo muy grande hacia mí y tengo una autoestima muy baja que trabajo conscientemente y elevo trabajosamente ¿qué pasa con esos niños en su adultez cuando la madre los rechaza en el nacimiento? van a pasar distintas cosas inclusive va a ser distinto también si el papá brinda soporte para esa autovaloración para ese autoamor que es más que autoestima lo que uno tiene que realizar hacia sí mismo ¿no? porque estimar es una palabra como hemos hablado muy tibia y lo que uno necesita es amarse ser un gran amigo de sí ser una persona que conviva alegremente con quien uno es eso no es autoestima es autoamor pero bueno va a cumplir un rol importante el papá y las demás personas con las que la la criatura interactúe aunque no sea lo que le está pasando a Vanessa hay veces en que ese rechazo acontece por ejemplo y no es inusual cuando la mamá está en duelo o sea que ha perdido otro niño por ejemplo inclusive puede ser un niño que ha nacido muerto o un embarazo o sea que uno viene de algún modo a llenar el lugar de alguien muerto uno no es uno uno es el reemplazo de otro pero cuando la cuando nace resulta que uno es uno y el otro el que partió el que no llegó a ser o que llegó a ser y partió como casi siempre lo que ha partido se idealiza no tuvo tiempo de demostrar cosas que desagradaran o que fueran difíciles para la crianza entonces es muy difícil ser un hijo de reemplazo se le llama así eso es una posibilidad luego también el rechazo se suele dar el rechazo inclusive como poco tiempo o indiferencia porque a veces el rechazo que pareciera ser este el caso es de de ataque de desprecio de autoritarismo de crítica pero otras veces el rechazo es de ausencia la mamá está cubre al niño cuando hace frío le da de comer pero está su mirada ausente porque a lo mejor está duelando la enfermedad del padre de la hermana de su propia madre a lo mejor una enfermedad larga a lo mejor un accidente difícil en donde de pronto faltó alguien y esa mamá está ausente y no puede hacer otra cosa o sea que es un un rechazo no tan sólido es un rechazo etéreo pero hay una gran ausencia y la criatura crecerá bajo esa condición y qué pasa cuando la madre rechaza así virulentamente alguna vez hablamos y viene bien recordarlo ahora me gustaría pensar que en alguien que conocí no sea así pero la verdad que no conocí a nadie que no cumpla con esto como descripción los padres son una materia a cursar y rendir en este planeta o sea nunca hay padres que no dejen huellas difíciles inclusive porque fueron demasiado protectores porque fueron demasiado proveedores porque fueron incondicionales porque fueron perfectos porque fueron o sea el porque fueron es algo que voy a tener en este camino de esta tierra que superar en cada caso el relleno digamos como si fuera un formulario porque mis padres fueron puntos suspensivos ahí cada uno como en los formularios de cualquier cosa que uno tenga que suscribir va a completarlo con la propia historia pero la propia historia pareciera ser que en esta fábrica de conciencia que podría ser el planeta tierra venimos a desplegar conciencia una de las materias es padre se llama papá y mamá en un caso abusa en otro caso rechaza en otro caso desmerece o etcétera etcétera a Vanessa le tocó esta materia hay veces en que el profesor que le imparte la profesora que le imparte es más difícil que otros pero pareciera ser que en la mayoría de las vidas el dolor se ha distribuido con mucho mayor peso en vidas que nos parece que carecieran de ese dolor o sea no sabemos cuál fue el camino de esa persona que es nuestra vecina que es nuestra cuñada que se yo porque no hablamos de cosas pesadas la psicología transpersonal nos plantea que venimos a la vida humana a desplegar cualidades cualidades saludables cualidades éticas cualidades dones dones que talentos como la parábola de los talentos pero vamos a evolucionar bajo condiciones tales como dice Ken Wilber que necesariamente nos lo impidan va a haber otras que nos lo van a favorecer van a ser como regalos para el camino en el viaje del héroe que así se le llama el viaje de la persona que aprovecha su vida para convertirse en alguien valioso en alguien desplegado pero bueno uno de los primeros pasos uno de los impedimentos van a ser las dificultades de nuestra crianza inclusive esto lo que le pasó a nuestros papás mientras nosotros crecimos y que van a incidir en nosotros pero a medida que vamos creciendo hay una parte en ese viaje que sería la respuesta y después te voy a pedir ayuda Rosita la respuesta a ese la respuesta la respuesta que yo puedo dar mínimamente a esa pregunta final ¿qué pasa con esos niños en su adultez? cuando la madre los rechazó en esa materia en donde están las dificultades de mi crianza para poder yo desarrollar un buen vínculo conmigo que ese sería la gran tarea la gran gran tarea una buena convivencia conmigo vivir en paz conmigo morir en paz conmigo va a tener que ver con yo le he llamado autoparentalizarse parentalizar es ser padre o madre por ejemplo muchos hermanos mayores han ejercido un rol parental parentalizaron a sus hermanos menores porque faltaba padre porque faltaba madre también muchas nenas son parentalizan de manera maternal a sus hermanitos porque la mamá no está trabaja murió se fue entonces vemos una nena que a lo mejor ni siquiera es la más grande pero se ocupa de las cosas de la casa autoparentalizarse sería ok voy a asumir esto mi padre no me quiso mi madre no me quiso así de seco y tremendo hay una persona en mi familia que es mayor que yo que tardó mucho tiempo teniendo un papá como más o menos describe aquí Vanessa un padre varón un padre dejar de justificarlo o sea él me quería a su manera porque hacía tal cosa porque hacía tal otra y eran tan pocas las cosas que mencionaba siempre las mismas hasta que un día pudo decir mi padre no me quiso y yo me alegré de que pudiera porque a partir de ahí iba a suceder otra cosa poder asumir que a uno no lo quisieron es dolorosísimo por eso se sigue intentando hasta el final tener la mamá el papá que uno hubiese querido como describe Vanessa pero poder decir no me quiso es ok a partir de aquí y aquí termina la explicación yo me voy a criar a mí misma yo me voy a dar porque ya soy grande lo que no recibí yo me voy a alentar para poder desarrollar mi capacidad de cantar aunque mi padre me decía la verdad recita por favor no cantes porque la verdad que cantás es espantoso nena y lo decía con un chiste y se jactaba delante de los compañeros por ejemplo de trabajo estoy hablando de mi hipótesis yo me voy a llevar a cantar yo me voy a llevar al cine yo me voy a llevar a casa de mis amiguitos a conocerlos a jugar a tomar un té yo me voy a dar las buenas noches me voy a proveer descanso me voy a hacer una buena comida nutritiva yo me voy a autoparentalizar por ahí también ayer estaba ensayando una canción de Gabo Ferro que a lo mejor si querés luego querés pasar o quieren buscar los escuchantes se llama Volver a Volver Gabo Ferro Volver a Volver en la canción despliega tres veces estos versos seré mi propio padre seré mi propia madre y termina seré mi propia mi propio padre otra vez o sea que me voy a criar y eso va a durar el tiempo que dure porque yo voy a necesitar una mamá y un papá toda la vida voy a necesitar maternarme y paternarme a mí toda la vida y a partir de ahí curiosamente Rosita empiezan a sanarse las carencias a sanarse las carencias y si afuera hay todavía una papá o un mamá podría suceder también en la confusión que hay en este momento humanamente veremos hasta dónde podemos cubrir la necesidad de ese ser humano que bueno justo nos dio a luz nos dio a luz o nos crió como pudo a veces muy mal como este caso Rosita sí tenía dos preguntas para hacer y son las siguientes ¿qué priorizamos cuando elegimos padecer el desamor? eso por un lado elegimos el martirio a cambio de qué? en verdad cuando crecimos y hemos resignado que no tendremos ese amor de esa mamá por ejemplo ignoro cómo habrá sido la situación de Vanessa pero alguien podría salir a buscar el amor y el amor que era y el amor es a lo mejor al principio no pero en el fondo sabemos que ese hombre esa amiga quien sea que venga a traernos algo que tenga que ver con los afectos va a terminar siendo tóxico autoritario y controlador estoy leyendo las palabras de Vanessa o sea se busca un buen partido que cubre el rol de lo que yo aprendí que era el amor para que esa persona deje de ser tóxico autoritario y controlador como no pudo dejarlo de ser mi mamá mi papá pero ese tampoco probablemente vaya a poder ser entonces es como que la persona absorbe esa manera de tratarse a sí misma y terceriza el auto odio o sea que lo deposita en una persona que haga eso mismo porque eso es lo que aprendió no siempre es así no siempre es así pero si la persona empieza a autoparentalizarse se va a decir a sí misma ese hombre no te conviene o sea aprendió a tener esta lealtad que Vanessa nos describe como superada esa lealtad tóxica pero que tiene a raya por la duda que vuelva la lealtad se transfiere hacia alguien que diga ves papá que vos no me querías porque yo no soy querible ves que este hombre tampoco me quiere ves mamá con razón no me querías como yo soy incapaz de ser querida esto me lo demuestra mira tengo esta pareja y la anterior también o sea que uno va demostrando por lealtad que uno es el culpable de ese rechazo que uno es tan feo tan imbécil tan carente de toda posibilidad de ser amado que claro ningún amigo me duró ninguna pareja me quiere soy yo soy yo soy una basura como alguien me va a amar eso se remonta y requiere trabajo sobre sí y requiere reconocer las cosas por su nombre mi mamá no me quiso mi papá no me quiso pero yo me voy a querer me voy a cuidar y querer se expresa por cuidar por cuidar al otro entonces me voy a cuidar como no me cuidaron me voy a valorar como no me valoraron y no me voy a quedar nunca más nunca más al lado de alguien cuya manera de hacerme sentir sea hacerme sentir mal Rosita ayer estaba ojeando o reojeando el fin del autoodio de Virginia Gawel no sé si la conocés trato y encontré hace rato que la conociste ¿no? trato todavía no terminé de conocerla mirá pero tuviste el gusto al menos sí sí tengo el gusto de ir conociéndola hoy sí hoy sí pero vos sabés que cuando hablo hablo de casi siempre del dolor que fui tomando de otros y también hoy de mis alumnos porque no no ejerzo más como terapeuta y también de mis propios dolores ¿no? es así sí y me pegó mucho volver a leer mis ancestros uf es todo un tema te referís al poema al poema al poema al poema y que en la parte final dice benditos los que aliaron sus metales para que yo forjara mi herramienta que tiene que ver también con esto ¿no? con esto de aprender como vos dijiste autoparentarse para poder vivir y salir airoso de la contienda que es la vida en definitiva sí y es muy alto decir esto y hay que lograrlo ¿no? pero poder entender que uno encarna bajo en la familia adecuada y yo ya sé que estoy diciendo que a veces hay abusos hay de todo lo que hemos hablado cada tanto y lo que no hemos hablado también pero poder asumir la adecuada no como un castigo lo que habré sido yo en la vida anterior para que me toque esta madre no, no adecuada porque es mi camino con esto voy a hacer algo bueno voy a tomar mi vida y hacer algo bueno con ella hay veces en que tramos de la vida se parecen no sé si existirán aún en los parques de diversiones el tren fantasma o esos esos laberintos en donde uno entra para asustarse y aparece un muerto que sale del cajón y Drácula y Frankenstein y qué sé yo y uno paga entrada para asustarse ¿viste? sí, sí encima paga para pasarla mal solo que se ríe de eso hay un momento en que podemos sonreír respecto a todas las dificultades que hemos pasado y decir la verdad no estuvo tan mal lo que hice con eso la verdad que ya fue ya pasó y puede que la progenitora como en este caso esté viva pero ya es solamente una persona ya no me duele ya mi talón de Aquiles fue curado explicaba en una clase el sábado y con esto redondeo hemos hablado del vito del héroe el camino del héroe de la heroína el camino del héroe va a tener antagonistas esto es los que nos hacen la vida imposible qué expresión esa nos hace el camino difícil pero no necesariamente la vida imposible de manera tal que el antagonista yo lo volví meritorio porque gracias a ese antagonista a esa mala pareja a ese mal hijo hemos hablado de eso a esa mala mamá a ese mal papá o condiciones deficientes de crianza yo he hecho algo bueno con eso y poder ir creciendo y sentir que uno ha hecho algo bueno con eso casi siempre es tan superador a la carencia que uno sentía al cuento que uno inventó de que uno se merece ese maltrato porque uno es una basura no una cosa es decir mi madre no me quiso y otra cosa es decir mi madre no me quiso y lo bien que hizo porque yo soy una porquería no, no mi madre no pudo quererme pobre lo que se perdió esa madre lo que se perdió la mamá de Vanessa de no querer una hija así una hija que es humanitaria que se queda ayudándola a pesar de todo y una hija que ha trabajado consigo siendo que le tocó esa materia así que bravo Vanessa ojalá que estas palabras te acompañen de alguna manera gracias por darnos tu ejemplo de trabajo y que puedas hacerte feliz y elegir buenas personas para el camino lo mismo para toda persona que se siente identificada con este tema que hoy Vanessa nos trajo Rosita redondeas vos si efectivamente entonces que muchas veces estoy en contra de las frases ya hechas pero me cabe en este caso decir que uno tiene que tener una cierta actitud para cambiar en todo caso lo que uno mismo siente porque si alguien pretende hacerte daño yo diría no lo vas a lograr exactamente me hiciste acordar el talón de Aquiles iba a decir eso porque se dice es mi talón de Aquiles porque según la mitología griega para volverlo un héroe Aquiles había que mojarlo en un agua mágica por decirlo así sumergirlo siendo bebé y ese agua lo iba a proteger para siempre de la muerte inclusive solo que quien lo sumerge de algún lado lo tenía que agarrar y lo agarró del talón se mojó el pie se mojó todo el resto del cuerpo pero el talón no entonces su talón de Aquiles era la parte no heroica donde le iba a doler donde lo iban a matar después entonces que es un héroe y una heroína es siempre hijo de un humano y una diosa o un dios y una humana en la mitología todos somos una parte de las estrellas o sea una porción divina en nosotros y el resto humano humano es humus de esta tierra entonces somos tenemos un montón de falencias pero debemos recordar que vinimos para que esa porción del todo tenga una experiencia humana cuando uno logra Maitri esa amistad consigo mismo se va brindando a sí mismo oportunidades de felicidad y eso ya es autoparentalizarse claro gracias Virginia gracias muchas gracias te digo que la audiencia estuvo muy atenta y nos ha dado la aprobación gracias gracias tal vez se hizo muy larga perdón les dejo un abrazo muy grande a nuestro editor de sonido Mario Luis Gawel mi adorado hermano a Chiqui que ayuda allí en todo lo que hace falta a Rosita y a vos corazón un abrazo muy grande y a nuestros escuchantes hoy a Vanessa en particular muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima beso grande igualmente y para los que quieran postular algún tema como lo hizo Vanessa podrán comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 llegamos al final por hoy y hasta la próxima semana de MAPAS para la vida MAPAS 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 MAPAS